Hola, pues vamos a visitar ahí en la tatita bonita Eso, y pues ya vamos para la casa de Gael Y así es como va China, miren ¿Tiene frío, mami? No Ya no hay frío, ¿verdad? Ahorita está muy rico aquí, ¿verdad? Sí ¿Nos quedamos a vivir aquí? Sí ¿Sí? ¿Se quiere quedar a vivir aquí? Ajá ¿Y ya no nos vamos para allá, para la casa, la otra? Sí ¿Y? ¿Ah? ¿Está muy limpio de morir? ¿También podemos ir? Sí ¿También podemos ir? ¡Sólo aquí! También la casita de su papi Ah, también la casita de su papi ¿Y si nos quedamos solo aquí? Ah, ok, te llamamos Y así dice Gina que le hace falta a su papi ¿Sí? Pero ahora ya no llora cuando le llama Porque la última vez que venimos sí lloraba Cuando hablaba con él decía que extrañaba a su papi En cambio ahora ya no Ahora ya como que se iba comprendiendo ya ¿Verdad, mami? Sí Usted ya está bien grande Sí ¿Cómo se mira Gina con pantalones así flojos? ¿Le gusta? Sí ¿Hasta corriendo va? No Bien Ya vamos a llegar donde Gabelo todavía nos falta mucho 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 nos falta Allá va a estar Eduardito Eduardito nos ganó Yo me quedé haciendo limpieza en la casa Y Eduardito con Lady se vinieron porque tenían que venirse antes Y terminamos y estaba esperando a mi tío pero ya no llegó Así que nos venimos hasta ahorita también por ese motivo hasta ahorita venimos Tío Jorge Tío Jorge Porque si no no vamos a llegar Bueno entonces ahora vamos a caminar algo rápido para llegar allá donde Gaelito A la casa de Gaelito y para que jueguen ahí Gina porque si no ya luego se va a ir para A estudiar ya no van a poder jugar No Porque hoy va a ir a estudiar Gaelito Gina todavía no va a estudiar ¿Ah? Más flores Ay gracias mi amor Vamos Pe Entonces vamos a seguir cuando lleguemos a la casa de Gael Bueno ya llegamos A la casa de De Gael Y ahí viene Gaelito Cierra los ojos A la una, a la dos y a la tres ¿Cómo se dice? Puta raya Eso Un helado ¿De qué sabores son esos helados Gael? Ese es de durazno y manzana El que le dio a Gina Ajá ¿Y el suyo? El mío es de fresa ¿Y el de Eduardito? Ah Eduardito también es de fresa Ajá Dígale a la tía Lady que le haga el favor de sacarlo Este es fácil ¿Ya lo sacó? Ajá Y ahí está Eduardito también ve ¿Está rico el helado? Listo Ya lo saqué Ah, es que a él no lo había sacado No Ah, solo un ratito Ah, ¿quién le enseñó? Mi tía Rosita Ay, chica En cambio Este Eduardito y Gina No puede Siéntese mi amor Así como están los niños Ahí ve ahí Siéntese Eso Hasta ahí Ella solo Así se sienta Si Si será Si se ahoga uno Ah Así como está Gael Así se ahoga uno Ah Así como está Gael Si sentadito tiene que comer uno para que no se ahogue Pero como Gael está con Así no Cuando se acuesta Pero lo bueno es que aquí no digamos no hay tierra No se siente tanto en la grama Pero en el piso sí A veces este Allá se junta la tierra Sí Así Porque como todavía hay tierra así digamos afuera No como aquí ya no tiene nada de tierra Noemi Por eso no se ensucia mucho Ajá No se ensucia mucho Y no se ensucia mucho adentro también Porque Y como también ya está adoquinado hasta ahí Afuera Ajá ¿Cómo se juega eso Gael? Así Puchica ¿Así se juega? Sí ¿Entonces cómo? Espérese Le va a enseñar Gaelito Cómo se juega Gina Pero deje sentadito su helado Porque ahí se va a regar Se va a regar su helado Póngalo paradito Póngalo en la grama mejor Porque ahí Eso Ah pues mire pues Gina Cómo lo va a hacer Gael Espérese Y o sea que Esos para qué son Esos son diferentes Y eso con qué se juega O cómo Ajá ¿Cómo? Con dos Con dos Uno lo tiene que hacer así Y el otro Allá del otro lado Ajá Ah pero con esa misma raqueta Raqueta creo que se llama Sí Eso ah Sí Con eso mismo Ajá ¿Y dónde está la otra? Tíralo ¿Quieres ver? Solo esta Ya vio Ahora que le haga Gina Ahorita ella prendió Dele wey Le tiene que dar duro Para que se vaya lejos No pero ya Eso Eso En la bolita de abajo Ajá En la pelotita le tiene que pegar Así Eso Eso Hasta allá caeró Ajá Ay no le pegó Vaya Eso Vaya recogerlos Y los Y los después Los vuelve a tirar Y así O si no Mejor siéntense Y se acaban En helado Porque si no Se les va a aguadar Aunque aquí no se aguada Tan rápido Mmm Qué rico Ah sí Vamos a esperar Que salga Noemi Porque cabal La venimos a encontrar Bañándose Pero Gaelito Si anda aquí jugando Si ya estaba preguntando Como yo Le dijiste Le dije Y él la escuchó Ah Como yo haya dicho Pruebe de ella Dice Y Y después De un rato Mami Y la nena La Gina Dice ¿Quiere venir? A ratito Que pero Yo al rato Puey Y no eso Le digo a la Ginita Puey No Dijo Y se puso enojada Eso le dije yo Yo así le dije a la nena Vámonos mejor Como ya no llegó mi tío Vámonos Si no Gael Se va a ir a estudiar Y no va a jugar Mucho tiempo Igual ella así se pone Que quiere jugar Un poquito más Así es A veces cuando pasa Allá anda mi mamá Y estamos allá Con el nena Que él quiere jugar Y que no Se quiere ir a estudiar Se va a ir a la nena Pero ya ver a los niños allá Ay Dios feliz también Ah ya también Pero es que allá Tienen juegos Que entra Por Y no sé qué más Que la noemi que tiene Bueno Entonces vamos a seguir Al ratito Hola 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 Solo háblenle Solo háblenle Hola 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 Sí Hola 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 el opión no, solo hablen no, solo hablen no, no le tienen que apachar me abren me abren me abren me abren me abren ay, ya me quema la garganta la garganta la garganta 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 ya se le acabó la batería yo le digo que sí se descargó yo pensé que era con batería ¿Bien? ¿Qué está hablando? ¿Yael? ¿Cuándo quiere? Espérate, hija. ¿Yael? ¿Yael? ¿Yo puedo ir ahí? ¿Todo? Ajá. Espérate. ¿Yael? ¿Yael? No. Es la carga. ¿Apetita? ¿Yael? 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 Hay que ponerlo a cargar y después van a jugar. Ajá. ¿Usted no tiene pero? ¿Dónde está la carga? Déselo a su tía para que ella lo cargue. ¿No? Mejor otro día cumplamos varios. Ahí va. ¿Uno es real? ¿Uno es real? ¿Uno es real? ¿Uno para la harina, uno para la harina? ¿Uno 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 para la harina? ¿Qué es eso, sucio? el helado así recibió a la nena con el helado y al hermanito también le dio su helado y pues bueno aquí estamos donde es Noemí ahí están los niños jugando y nos vamos a pasar a despedir nos miramos en otro video adiós